La Escuela de Música Santo Tomás de Aquino de la Puebla de Almoradiel, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha organizado una nueva edición del Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes. Para la ocasión se han establecido dos categorías. Por un lado participarán músicos mayores de 17 años y por otro jóvenes hasta los 16 años de edad. Tenemos cuatro modalidades que ofertamos ya el año pasado. Tenemos la modalidad de viento madera, viento metal, piano y cuerda. La percusión ya venimos dos años que no la podemos sacar porque no tenemos instrumental necesario para poder abarcar tanto las obras de la fase inicial como las de la fase final. Tampoco tuvimos mucha demanda en el primer y segundo concurso, tuvimos dos o tres inscripciones, entonces hemos decidido no ofertarla para este año. El certamen, que cumple ya su cuarta edición, pretende una vez más incentivar el interés cultural y artístico musical de los alumnos de la Escuela de Música de la Puebla de Almoradiel, así como el de los alumnos y alumnas de otros conservatorios del territorio nacional. Intentamos incentivar un poquito más, no solamente a los alumnos o músicos amateria, y también gente profesional de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, que puedan tocar, que tengan una oportunidad más para demostrar su valía y también que son los días en los que la gente se conoce y nos ofrece su música. Y también como hay premios, hay cuantías importantes, también premiar a esos grandes intérpretes. El concurso se desarrollará en dos días, la fase inicial, que tendrá lugar el próximo día 5 de julio, y la final, que será el día 12. Para los ganadores, la organización ha preparado más de 6.000 euros en premios.